Y muy buenas a todos chicos y chicas, les habla Barragan y estamos aquí en otro vídeo de Bozak y como habéis leído en el título, fuera del mapa en Bozak, el cofre secreto de Ryze y si, muchos me habéis dicho que no lo subí en el otro vídeo, 3 o 4 personas me lo habéis dicho y gracias por recordármelo, y si, lo resubo a este vídeo básicamente para enseñaros eso, vale esa mini curiosidad que creo que la tenéis que saber y bueno, tendríamos que estar dentro de Bozak antes de subir en el ascensor y venir a lo mismo de siempre, al truco, y venir aquí y subirse aquí arriba, vale y entonces en vez de ir para allí, que es donde fuimos la otra vez vendremos aquí, saltaremos al otro ascensor y saltaremos a esta zona de aquí, vale y entonces nos pondremos el ganchito y como veréis, ahí tenemos un cajón escondido que le daremos al gancho, y vendremos, se necesitan ganzúas no tengo ganzúas, en serio que no tengo ganzúas vamos a ver, no lo puedo abrir de alguna manera, el cajón ahora no puedo abrirlo picado con la leche, pues no puedo abrirlo, tendremos aquí un cajón que no sé por qué no lo puedo abrir pero no sé por qué no tengo ganzúas, no lo entiendo no entiendo nada a ver qué necesito para crearme una ganzúa que seguro que la puedo crear ya que empezamos sin ganzúas en piezas de metal vale, pues voy a romper un cuchillo no, pero por qué lo suelto coge, coge coge, coge voy a... eh, por qué no lo coge, me cago la hostia ¿dónde está? aquí vale, lo rompo y me voy a crear una maldita ¿dónde estás? ¿dónde está? una ganzúa que se crea en cinco así que voy a intentar no romperlas y bueno, vamos a abrirlo y simplemente esta sería la curiosidad que abriríamos esto y aquí en medio por la cara en medio de la nada tendríamos el espadón medieval extraordinario tendríamos la bomba trampa tendríamos montante de primera tendríamos botiquín super katana machete militar machete kurki hacha oxidada bueno, tendríamos aquí como estaréis viendo bastantes bastantes cosas ¿vale? bastantes cositas que bueno que podríamos coger yo hay muchas que ya las tengo por ejemplo esta no la quiero eh la hacha de manitas oxidada no la tengo esta tampoco esta tampoco es que hay algunas que no tengo pero es que son una puta mierda son una puta mierda y yo para eso no las quiero y bueno y aquí tendríamos pues el botiquín más petados machete pintitas de primera esto de aquí que es una baja de mierda y nada esto sería la curiosidad más que nada aquí veríamos los zombies y simplemente sería esto el detalle ya que por aquí no podríamos hacer gran cosa ¿vale? no podríamos hacer gran cosa sino que volver otra vez a nuestro inicio como veréis aquí tengo al zombie este asqueroso que todo lo que es un asqueroso el zombie se ha dado cuenta se ha percatado de la situación y bueno ya pues tendríamos que volver hacia algún sitio recto que sería ah y ahí he vuelto mal he vuelto mal ah pero bueno no pasaría nada ya habríamos cogido las cosas y simplemente si os queréis quedar las cosas venid por aquí os salís del mapa y ya os quedáis las armas que tenéis por aquí así que nada espero que os haya gustado el vídeo darle a like comentar y nada hasta la próxima adiós y un saludito comentarme ahí que mirar 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 que estas armas están todo guapas aunque sean una mierda porque son una mierda realmente están todo guapas visualmente mirar esta a mi me mola que te cagas esta de aquí también está bastante guapa esto de aquí es una mierda sinceramente pero esta de espada está bastante guay y nada ahora sí que sí adiós